Saludos, buenas tardes. Es viernes 15 de junio. La organización juvenil de la banda terrorista ETA-SEGI ha anunciado su disolución. Lo han hecho por medio de un comunicado en Euskera difundido por los diarios Gara y Berría. Especialmente en los últimos años la cantera de los terroristas se ha visto sometida a un fuerte acoso policial con decenas de arrestos de sus integrantes. La operación más importante tuvo lugar en el mes de noviembre de 2009 en el País Vasco y Navarra, que se saldó con una treintena de detenciones. SEGI históricamente ha sido la parte del entramado de Tarras sobre la que recaía la responsabilidad de llevar a cabo las acciones de la Cale Borroca.